Canarias cuenta ya con un nuevo catálogo de especies protegidas. El Parlamento lo aprobaba con los votos a favor de Coalición Canaria y Partido Popular. Es una ley actualizada, está muy adaptada a la realidad, a la objetividad y además, como insisto, tiene rango y fuerza de ley. Para que nunca más, nunca más se frene la actividad económica con la excusa de la presencia de una especie en extinción que no es una especie en extinción. Ningún argumento lógico convenció a los promotores del proyecto para renunciar a él, ni siquiera para debatirlo públicamente. Miles de personas congregadas en señal de protesta y 56.000 firmas elevadas al Parlamento con objeto de proteger la costa de Granadilla fueron completamente ignoradas. Finalmente, en el año 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó una orden con la que se evitaba que las obras afectaran a una especie protegida, el semadal. Sin embargo, el gobierno de Canarias ideó una fórmula para que la protección de la ceba no supusiera un impedimento a la construcción del puerto. Y de paso, para que ninguna otra especie volviera a enfrentarse a futuras infraestructuras. Bastó con eliminar la protección de la ceba modificando la norma que la protegía, elevando al Parlamento de Canarias un nuevo catálogo de especies protegidas. En catálogos anteriores que se han hecho en Canarias, la comunidad científica siempre fue consultada. Al fin y al cabo, la comunidad científica tenía la experiencia de conocer la naturaleza de Canarias y su estado de conservación. Sin embargo, en la última revisión, prescindieron completamente de dicha comunidad científica. Aprovechando esa circunstancia de que el mundo científico no participó, pues lo que se ha hecho es vaciar algunas categorías importantes de amenaza y colocar muchas de esas especies en categorías donde no tienen realmente ninguna protección. Pero que le sirven a nuestros políticos, que hablan mucho de conservación, pero en realidad ahí no hay nada de conservación. Es algo mal, una conservación mal entendida. Pues les permitió decir que se seguían conservando muchas especies, o las mismas, o incluso más. Cuando realmente lo que hicieron fue vaciar las categorías importantes de conservación y colocar muchas especies en otras categorías que no tienen realmente ninguna protección. La sociedad se ha expresado en contra de las prospecciones petrolíferas y aún así el gobierno de España no paraliza, no suspende los procedimientos. Hace cuatro meses, va a ser cuatro meses, demandamos desde Canarias, exigimos que se escuche la voz de los canarios. Desde luego el otro día nos engañaron. Nos engañaron porque mientras se debatía la moción en el Congreso y se votaba, ya tenían hecho el informe de impacto ambiental y no tuvieron el valor, fueron unos cobardes para haberlo dicho en ese debate en el Congreso de los diputados. Una hora después de que se votara, el no a paralizar temporalmente, sencillamente para que se hiciera una transposición de la normativa europea y una serie de cuestiones, salió el informe y se hizo la rueda de prensa del informe de impacto ambiental. Es decir, el PP no ha tenido el valor de hacer un debate en el Congreso en el momento, justo antes de que se hiciera, como digo, estaba ya firmado el informe de impacto ambiental. Creo que hay que tener unas acciones políticas en el Congreso, en el Senado, en la calle, 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 calle. No ha habido respeto, no ha habido lealtad institucional, no hay transparencia, hay opacidad y hay siquiera un ninguneo permanente. Si los canarios le acompañan, ¿van a conseguir parar las prospecciones? Sin ninguna duda. El pueblo es el que tiene que expresar también su opinión. Normalmente la ciudadanía siempre tiene razón cuando protesta, ¿no? Normalmente la ciudadanía siempre tiene razón cuando protesta, ¿no? Normalmente la ciudadanía siempre tiene razón cuando protesta, ¿no? Normalmente la ciudadanía siempre tiene razón. Cambiar un catálogo de especies para hacer una infraestructura en Tenerife fue un desgaste brutal. Yo personalmente, ya que nadie me ha preguntado, y como no me preguntan y respeto lo que pasa en otras islas, pues no he dado mi opinión, pero hoy la voy a dar. Me parece que es un atentado medioambiental y un atentado económico hacer ese muelle en Granadilla, porque ya esa infraestructura existe en Canarias. Y se ha cambiado un catálogo de especies para hacer algo que todo Tenerife está en contra. Gracias. 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 Gracias.